Joaquí Cala 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 en mi interior, me explico, pánico escénico yo, uno aprende a valorarse por sí mismo, busco un registro de voz definitivo, pero no, me falta un año y me salió distinto, inexperiencia, sabor, aprendizaje, no te echamos los renglones, la clave es el mensaje, un paisaje es un momento que no debes olvidar, aunque nada sea como antes, llegará, sé que pronto algo llegará, el día menos pensado, primo, todo cambiará, seré feliz, serás feliz, serás, podrás dormir, podrás vivir, podrás hacerlo como quiera, hacerlo como quiera, hacerlo como quiera, hacerlo como quiera, sáltate las reglas ya, hacerlo como quiera, hacerlo como quiera, sáltate las reglas ya, sáltate las reglas ya, sáltate las reglas ya, Gracias por ver el video.